Abre juego, intersexta William Mendes. William Mendes, 16 minutos tenemos ahora, pase largo. Dejó para Pedro Puebles, Puebles atención al peligro, dejó para Maldonado. Maldonado dispara al arco. ¡Gol! 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 El gol fue al minuto 17 del primer tiempo. Táchira 1, Independiente 0. Benevisión en Copa Libertadores de América. ¡Hay peligro y suena el gol! ¡Gol! 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 ¡Golazo de autogol! ¡Golazo, perdón! ¡Golazo de Frank Covey! ¡Golazo de Frank Covey! Por la izquierda, en campo de Independiente, William Mendes, bien en corto para... ¡Golazo de todos los Unidos! A los 16 minutos, una espectacular jugada del equipo de El Cachira Entre tres hombres, llevaron el avance y lo culminó Pedrito Fable Tirando el rastrero y al ángulo, como pueden ver ustedes